Señoras y señores, buenos días. Hoy estas son las noticias. Información internacional. Donald Trump sobrevive a un atentado. Fue herido de bala de una de sus orejas donde le robó el proyectil que le dispararon durante un mitin en Pensilvania. En información nacional de esta mañana, el 1 de octubre de este 2024, fecha en la que tomará protesta Claudia Sheinbaum como presidenta de México, sería por primera vez día inhábil. También lo más relevante en Yucatán. Más de 25 toneladas de basura son extraídos de 18 cenotes en Yucatán. Confirman extrema contaminación de los mantos acuíferos de la península pospuesto de Yucatán. Información importante para hoy en materia de clima. Será una semana con extremo calor, mucho bochorno y una sensación térmica de hasta 45 grados de temperatura, aunado a más lluvias por ondas tropicales en Puerta. Damas y caballeros, muy buenos días, bienvenidos. Esto es el epicentro de las noticias. Arrancamos semana, como siempre, es un enorme placer saludarles. Hoy el calendario marca que estamos al lunes. Vamos transitando el día 197, faltan 168 para cerrar este año 2024. Hoy te deseo un lunes de evolución. Vámonos de lleno a la información meteorológica. Iniciamos una semana con extremo calor, mucho bochorno, sensación térmica de hasta 45 grados de temperatura y más lluvias por ondas tropicales. Vamos por partes. El Servicio Meteorológico Nacional nos advierte esta mañana que estamos iniciando una semana con la llegada de una nueva onda tropical que estaría ingresando a Yucatán mañana martes. Se trata de la onda tropical número 11 según el reporte del Servicio Meteorológico Nacional. Mientras tanto, la imagen satelital de esta mañana de lunes me muestra al occidente de la península de Yucatán. La onda tropical número 10 que ayer ingresó finalmente a Yucatán y continuará esta misma semana generando algunas lluvias, descargas eléctricas, pero de forma aislada para el sureste mexicano. También el boletín meteorológico de esta mañana de lunes nos indica que a media semana seguiremos, por supuesto, con estas lluvias, con el ingreso finalmente en las próximas 24 horas de una nueva onda tropical que está avanzando finalmente esta mañana al occidente. Sin embargo, no se descarta que sea una semana con temperaturas muy, muy calurosas que en conjunto con esta humedad por las lluvias que se han presentado, bueno, pues estará desatando extremo bochorno, una sensación térmica de hasta 45 grados de temperatura. Así que mantengamos el paraguas en la mano y, por supuesto, el calor seguirá rey. Hablamos un poco de política. Luisa María, alcalde de Luján, actual secretaria de Gobernación, es la única hasta el día de hoy, la única persona que ha levantado la mano, ha mostrado su interés en dirigir al partido Morena en la próxima jornada de elección. Esto informó Mario Delgado Carrillo, líder nacional del partido Gilda. Mario Delgado, presidente actual del partido Morena y próximo titular de la Secretaría de Educación Pública, ha confirmado que Luisa María, alcalde de Luján, no necesita finalmente ni siquiera el aval del jefe del Ejecutivo Federal, sino del pueblo para ocupar la presidencia del partido político. Además, se descartó que el proceso de sucesión de la dirigencia de este partido, el partido Morena, vaya a producir una fractura interna, sino al contrario. Dicen, vamos a salir muy unidos, puntualizó Mario Delgado. Vamos a la información internacional. El expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sobrevive a un intento de homicidio del que solo sufrió un roce en su oreja derecha y fue evacuado de emergencia tras escucharse múltiples disparos en un mitin celebrado en Pensilvania. Y esto ocurrió este fin de semana, por supuesto, fue tema de tendencia en las redes sociales. El disturbio provocó una respuesta inmediata del servicio secreto que rápidamente rodeó al expresidente de los Estados Unidos y lo sacó apresuradamente de este escenario público. Mientras era escoltado, se podía observar sangre en su rostro, lo que añadió una mayor preocupación a esta situación, pues puesto de extrema, vaya situación delicada. Las imágenes del evento mostraron al candidato presidencial republicano levantando el puño mientras era escoltado por el servicio secreto de los Estados Unidos. Insisto, momentos muy difíciles los que siguieron este fin de semana. De hecho, el presidente de los Estados Unidos, John Biden, que enfrenta a Donald Trump en la contienda presidencial, fue informado sobre este atentado y habló con el Donald Trump varias horas después de este incidente, de acuerdo a reportes confirmados por la Casa Blanca. Vamos ahora a temas importantes e información nacional de esta mañana de hoy lunes. El primero de octubre, una fecha en la que estaría tomando protesta Claudia Sheinbaum como presidenta de México, sería por primera vez día inhábil. No habrá trabajo ese día. Lo anterior ya es oficial, se ha confirmado y se estará ejecutando cada seis años en México, es decir, cada cambio de un gobierno comenzando este primero de octubre del 2024 para que sea considerado añadir a la lista de días de descanso obligatorios en todo México conforme a lo establecido en el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo. Esta fecha, vaya pues, se vuelve histórica, no solo por la reforma, sino porque por primera vez en 200 años la banda presidencial será colocada sobre el hombro de una mujer, una dama, y en este caso Claudia Sheinbaum, quien ganó, como usted recordará, las elecciones del pasado 2 de junio. Así que prepárese para este nuevo día inhabilidad en el que no se trabaja por la toma de protesta. Hablemos un poco de política. El gobernador electo Joaquín Díaz Mena viajó a la Ciudad de México para ser sometido a una nueva intervención médica de su ojo derecho, el cual recordemos sufrió lesiones tras sobrevivir a este aparatoso accidente en la carretera Sellé Mérida. Trascendió que a pesar de que fue finalmente operado para colocarle una, llamemos, malla de titanio en el pómulo derecho, está enfrentando todavía algunos ciertos problemas menores, pero quizás finalmente algo que incomoda en el ojo afectado, que lagrima constantemente y la luz le causa molestias. De hecho, Joaquín Díaz Mena, popularmente conocido como Huacho, tomó la decisión, tras escuchar las recomendaciones de sus equipos de doctores, de viajar a la Ciudad de México para poder recibir este tratamiento que le permitirá mejorar la condición finalmente de este ojo según trascendió. Vamos ahora al territorio de la información local. Más de 25 toneladas de basura son extraídos de tan solo 18 cenotes en Yucatán, dejando en evidencia la gran contaminación de los mantos acuíferos de la península de Yucatán. De acuerdo con la propia Secretaría de Desarrollo Sustentable en Yucatán, quien dio a conocer este reporte lamentable de la basura que han encontrado, hay 3.021 cenotes ubicados, de los cuales el 70% presentan al día de hoy diferentes niveles de contaminación debido a bacterias que provienen de letrinas, actividades porcícolas o fosas sépticas. La extracción de basura en estos cenotes de Yucatán se compone principalmente de plásticos y envases de vidrio, según confirmaron las autoridades estatales. Ahora bien, las autoridades también nos advierten la importancia de la educación ambiental, especialmente entre los menores de edad, entre los niños, para lograr un cambio mental errático que permita los altos índices de contaminación en los cenotes del estado de Yucatán. Damas y caballeros, estas serían las noticias más importantes de esta mañana para iniciar la jornada bien informados. Y el decreto de hoy lunes, haz lo que puedas, donde estés, con lo que tienes y no te preocupes por el resto. Soy Antonio García y como queda mañana, gracias por la enorme oportunidad de saludarles, informarles y lo más importante de siempre, mantener abierta esta línea de comunicación a través de las redes sociales. Arrancamos semana, lunes, ánimo, muy buenos días. Arrancamos semana, lunes, ánimo, muy buenos días.